bueno para mis amigos de lérida que preguntan y el invierno si el invierno no viene a lu lu al invierno acá tiene el invierno miren implementando tips para ver si zafa un poco más el frío mi amigo pela se ponía una bolsa de azúcar pero acá no había una bolsa de azúcar así que bueno probé con eso algo mejora pero bueno en este preciso momento se me están congelando de vuelta a las puntas de los pies así que si tarde pero me compré guantes ahora la próxima me voy a comprar las gotitas mediaruncitas o o las puntitas pero creo que la gotita entera bueno hoy si subí un poquito más me tengo que sacar el guante para filmar miren que paisaje tíos que pega en la mano el frío así que bueno cortito cortito guau así que voy a tener que sacar prender la cámara y ponerme el guante no sé la verdad cuántos grados hace pero acá está nevando no se nota pero sigue nevando bueno ya pegué emprendí la vuelta allá abajo tienen que es como un valle donde estoy yo allá abajo no no acá esto es por así creo que frío bueno te lo piden acá lo tienen después no me dan un like no me comentan pero bueno uno da lo que es no si da mucho es porque es mucho chamuyen cuando quieran yo les enseño pero bueno después como le dije a mis amigos cuando yo no esté ah ahí se van a acordar no quién se equivoca quién se equivoca a ver díganme quién es el que se equivoca comenten a ver le he comido la lengua a los ratones le cortaron los dedos ternuras miren allá tienen calor acá tienen frío yo tengo la punta de los pilados pero bueno mientras que se pueda se puede el que puede puede y que se caga de frío se caga de frío miren acá creo acá vamos a llegar a una vista tremenda bueno y que llegue rápido porque me quedo sin mano porque como siempre no hands manga de gatos para criticar si que son buenos y acá las amigas son buenas son familiares de mi amigo pie de plomo Jesus gracias Jesus per tutto los llornos de la mia vita ay que frío bueno la bolsita mucho no está haciendo era una mentira y este es el que tira sal no no era el que tira sal acá estoy molto felice a ver esta vista es tremenda creo que era acá si bueno miren 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 lo que es esto frena voy a tierra impresionante y allá atrás ya se puso el salsinio así que me deben quedar 40 chao señores no he tirado mucha onda pero bueno bueno acá estamos y allá bajo voy a bajar en un optimino bueno amici no sé si se alcanza a ver mi mano como la mano de la horne así está pero nada más porque no tengo alergia escuchen las campanadas a ver más nos pueden pedir mejillones crees Bani propaganda publicidad más fea que nunca la entendí pero bueno chao como decía el de ese que usted